Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra No olvides que otro amor allá te está esperando Yo creo que es tiempo que regreses ya con ella Y que conmigo no las iras en realidad Yo creo que es tiempo que prepares tus maletas Y de esta casa y de este amor vete a olvidarnos Si algunas cosas no te caben ahí las dejas No te preocupes yo con tus dos te las mando Así no te haces dar a tu gran favor Y no me llaves ni me escribas en mi casa Oye yo a esa que es tu vida de amor Con lo que yo contigo tú veas y me vas Yo creo que es tiempo que regreses su tristeza Yo sé que en ella diariamente estás pensando No te preocupes tú por mí te las voy a empezar Que yo no voy a estar con ti jamás corazón Yo creo que es tiempo que es tiempo que ella te será No vaya a ser que de otros sean enamorando No vaya a ser que llegues tarde y ya no quieras Porque de tanto esperas en esta casa Así me haces dar a tu gran favor Y no me llaves ni me escribas en mi casa Oye yo a esa que tú eres la de amor Con lo que yo contigo tú veas y me vas Pero no me llaves ni me llaves ni me ch parta Que yo no me llave ni me llaves ni me llaves ni me llaves ni me llaves To beis Tres und S ionizadas El ejército de la Comercio de la Nación Un abrazo por favor La siguiente canción que vamos a tocar es ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!